Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Ark gente Y en este caso traigo una guía de inicio como un primeros pasos Tanto para aquellos que estéis comenzando vuestra aventura en la región rusa Como para prepararnos de cara a la beta o betas Así como el próximo lanzamiento de Lost Ark Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, en primer lugar decir que este vídeo es como una recopilación De yo creo las cosas que más me habéis preguntado a lo largo de los últimos directos Así como cosas que yo considero que debemos de saber Porque van a hacer nuestra travesía mucho más fácil y mucho más cómoda Sinceramente espero que gracias a este vídeo descubráis una o varias cosas que os sean de mucha utilidad Así que ¡vamos a darle! Comenzamos en primer lugar con el tema de la dificultad de las clases Que lleváis preguntándome bastante de los últimos días Asimismo, como me estáis preguntando ¿Yugo cuál es la mejor clase PvE? ¿Cuál es la mejor clase PvP? En cuyo caso os recomiendo que echéis un vistazo a los dos vídeos anteriores a este En el tema de la dificultad tenemos una herramienta in-game En la cual podemos echar un vistazo que sería La dificultad como para masterizar esa clase, ¿vale? Para tener una habilidad ya nivel muy top Además, si nos damos cuenta, aquí abajo pues tenemos repartido lo que serían las estadísticas ¿Vale? Nos va a mostrar un poquito eso que también damos bastante importancia a la hora de escoger una clase u otra Lo que es la habilidad de soporte que tiene La defensa, la movilidad, el ataque Problema de todo esto, gente Que está basado en la clase principal, ¿vale? El arquetipo Por lo tanto, aquí nos está metiendo como dos estrellas a todos los Warriors Siendo que hay muchas diferencias, por ejemplo, de jugar un Paladín A jugar un Warlord, a jugar un Destroyer, a jugar un Berserker Pero como ya digo, gente, a nivel orientativo es bastante útil Sí que nos cubre el tema de la estadística de rango, por ejemplo Que tienen muy elevada los magos Una dificultad nos pone de tres estrellas Fighters, que nos pondría como dificultad cuatro estrellas Si os dais cuenta, tienen muchísima movilidad Es el pico que tiene más elevado Y rango prácticamente nulo ¿Por qué digo que no es fiable al 100%? Por ejemplo, la Soul Master tiene un rango muchísimo más elevado Que una Battle Master, una Infighter o una Lens Master Que sí que necesitan SML Por lo tanto, gente, esta herramienta la podemos utilizar a modo orientativo La verdad, y muy útil Cuatro estrellas para Hunter Si os dais cuenta, tiene buen rango, buen ataque Decente movilidad, pero support nulo Y defensa muy bajo Y Assassin tenemos más de lo mismo, ¿no? Lo que sería rango, support y defensa nula Con buen ataque y buena movilidad Así que simplemente comentar esto por encima Que a grandes rasgos, pues nos sirve para hacernos una idea un poquito De cómo van orientadas las clases Si no tenemos mucha o ninguna idea sobre el juego Siguiente punto, gente Y aprovechando que estamos en esta pantalla de Login Justo antes de escoger nuestra clase para jugar Tendríamos aquí lo que sería el legado, ¿vale? Lo que sería nuestro personaje principal Que por defecto va a ser el primero que queremos Pero podemos modificar en cualquier momento O sea, yo perfectamente Me podría poner, por ejemplo, la Reaper Asignarlo Y aparecería como nuestro personaje de perfil ¿De acuerdo? Lo que sería nuestra Main Class Así que no os preocupéis con qué personaje creéis primero o después Ya que lo podemos modificar en cualquier momento Vale, una vez que estamos dentro del juego Una de las cosas que más veces me habéis preguntado también Es el tema del ratón ¿Con qué botón me muevo yo? ¿Con qué botón hago los autoataques yo? Y esto realmente podemos modificarlo en cualquier momento De una forma muy sencilla Lo que sería con invertir el ratón, ¿vale? Nos vendríamos a Hotkey, Control-K Y aquí tenemos revertir el ratón Si os dais cuenta tenemos bloqueado lo que es el bindeo Del clic izquierdo y el clic derecho Pero los podemos invertir simplemente con este clic Y confirmar, ¿vale? Y así los tendríamos cambiados Asimismo, otra de las cosas que me habéis preguntado muchas veces Es el tema del ping Que lo tenemos aquí abajo a la izquierda En este caso 63 de ping Estamos en el servidor ruso, gente Esto podemos mostrarlo fácilmente en gameplay, ¿vale? So, lo que sería mostrar, so Y aquí nos vamos aquí abajo Y tenemos mostrar la latencia, ¿vale? Mostrar el ping Simplemente tenemos que activar Always, ¿vale? Para mostrarlo siempre Confirmamos y ya lo tendríamos fijo aquí abajo Para ver nuestro ping, nuestra latencia Nuestra conexión en todo momento Y aprovechando que estamos con temas de opciones y modificaciones Otra cosa que la verdad no me ha preguntado mucha gente Pero veo súper útil tenerlo en cuenta Es que podemos modificar nuestro cursor ¿Veis? Ahora que lo tengo aquí en mitad de la pantalla Podemos cambiar tanto el tamaño como el tipo de cursor Por ejemplo, voy a poner un cursor en rosa Y me lo voy a poner grande, ¿vale? O sea, básicamente esto va a servir Para que entre tantas animaciones No me pierda en el combate O sea, creo que es bastante llamativo Y bastante útil para mucha gente Que en ocasiones se pierde viendo dónde tiene el cursor Con esto va a ser realmente imposible Así mismo, al igual que nos deja aumentar de tamaño el cursor No lo podemos reducir, gente Simplemente lo podemos dejar Lo que sería normal, mediano o aumentado Eso sí, podemos jugar con el color como nosotros queramos Otra de las cosas muy importantes Y sobre todo más importantes De cara al PvP Y que mucha gente me preguntáis Cuando os pasáis por los streams Se trata ni más ni menos Que de forzar el aspecto 21-9 Gente, vamos a hacer la demostración Si os dais cuenta, siempre tengo yo el aspecto Cuando estoy en directo Lo he puesto así para que veamos el contraste Vamos a fijarnos Por ejemplo, aquí a la izquierda Vemos un trozo de piedra, ¿vale? Que no entra dentro de la pantalla Vamos a forzar el aspecto de 21-9 A ver hasta dónde nos alcanza la vista Aplicamos Y de repente alcanzamos a ver este TP Que antes no nos salía en cámara Hasta la mitad Hemos ganado todo este trozo de visión Pero tanto a la izquierda como a la derecha Esto va a ser extremadamente útil Sobre todo en PvP Típico How Típico Devil Hunter Que nos snipean desde la distancia Típica Infighter Que nos cae en la cabeza Y no podemos ver desde dónde Eso es la diferencia, gente De jugar con el ratio 21-9 A tenerlo desactivado Que nos da una visión lateral Muchísimo más optimizada Nos va a ser de cierta utilidad En la mecánica de algunos de los jefes Pero sin ninguna duda Gente, para PvP Yo diría que es prácticamente obligatorio Tenerlo Porque si no Realmente nos van a estar golpeando Nos van a estar cayendo palos Y muchas veces No vamos a saber ni de dónde vienen En cuanto al tema del leveo, gente Aunque ya haré un vídeo Totalmente orientado A explicar La forma más óptima De subir de nivel Tenemos que olvidarnos totalmente De lo que es el grindeo En otros juegos A base de matar bichos Si os dais cuenta La experiencia ganada Ha sido realmente baja Hemos visto ese más 8 Ese más 6 Y luego tenemos aquí El combat log Que nos está diciendo Que experiencia de combate 2 XP Por lo tanto Tenemos que centrar Nuestro leveo En torno a las misiones ¿Vale? Las misiones van a ser Nuestro objetivo De cara a subir El nivel de personaje Además de subir El nivel de personaje Tenemos el nivel de legacy Que tenemos aquí abajo A la izquierda Que también mucha gente Me pregunta en los directos Sería esta barrita morada En el cual podemos ir A esta interfaz ¿Vale? Donde vamos a ir Normalmente aumentando De forma pasiva Nuestra estadística principal Dependiendo de si es Strength, Dex o Int Así como el HP máximo Cada vez que vayamos Subiendo un nivel De legacy De legado Vamos a poder ir Desbloqueando Estos bonificadores Y a la derecha Tenemos el total De ellos Gente Muy importante Porque este nivel De legacy Lo vamos a ir aumentando Realizando contenido Con cualquiera De los personajes Ya que por así decirlo Podríamos decir Que es como ese nivel De cuenta ¿No? El nivel total De cuenta Así que hagamos Lo que hagamos Con el personaje Que hagamos Nunca va a ser Tiempo perdido Siempre vamos a progresar Para el bien De nuestra cuenta Otra cosa importante Más enfocado ya A la beta Y al lanzamiento europeo Gente Es que tenemos A nuestra disposición El cambio de canales ¿Vale? En este caso Estamos en un canal Muy poco poblado Por lo tanto No nos podemos mover A un canal 2 o 3 Pero para la europea Sobre todo En los primeros días Y en las primeras regiones Vamos a tener Overbooking De gente Va a estar todo petadísimo Así que si en un momento Estamos buscando Un jefe O un mob Que tenemos que matar En una misión Y está demasiado petado Y no lo encontramos En nuestro mapa Simplemente nos vendríamos Aquí a la derecha Haríamos un switch channel ¿Vale? Nos moveríamos a otro De los canales Yo creo que van a haber 12, 15, 20 Una burrada Y en base a esta pelotita De color Podremos ver La población activa Que hay en este momento ¿Vale? Si es verde Pues estará bastante vacío Naranja a mitad Y rojo petadísimo Así que yo creo que es un dato Muy importante A tener en cuenta Sobre todo para nuestra versión ¿No? La europea y la norteamericana Ya que estaba comentando Gente sobre el tema De la cuenta ¿Vale? Y la progresión De cuenta No de personaje También Muchos me habéis preguntado En los directos Y también es muy importante Conocer sobre el tema Del currency ¿Vale? Lo que son todas las divisas Compartidas dentro de la cuenta Aquí arriba Si os dais cuenta Se nos ve esta parte Resumida Pero podemos darle Lo que sería el depósito ¿Vale? Este cofre Y desplegar Todo tipo de tokens Y de monedas Que tendremos En nuestra cuenta Para compartir Entre personajes Además Si queremos mostrarlas En la parte superior Desde aquí Simplemente Lo único que tenemos que hacer Es añadir Si os dais cuenta Tenemos un máximo De currencies O de divisas Que nos deja mostrar Lo mismo con las tokens Gente Vamos a poder ver En este caso Estas son las tokens De PVP Que también mucha gente Me preguntáis Nuestro número máximo Compartido Dentro de la cuenta Y enlazando un poco Con el sistema De leveo Lo que es La movilidad Por el mapa Quiero hacer hincapié En que vamos a tener Dos formas De mostrar el mapa Lo que sería Este minimapa Que aparece En mitad de la pantalla El cual No nos molesta Realmente para nada Ni tanto para pelear Ni tanto como para movernos Entre un punto Y otro ¿Vale? Que sería el mapa Que podemos mostrar Con la tecla de tab Sería como una versión Reducida No semitransparente Pero este minimapa Tiene un problema gente Y es que no nos sirve A la hora de movernos Con el TP Entre puntos Si os dais cuenta Aquí nos marca Que cuesta 15 Movernos a este TP Pero no nos deja hacerlo Para esto Tendremos que venir Al mapa normal Que tendremos en la M Y desde aquí Si que podemos utilizar El viaje rápido Entre puntos ¿De acuerdo? O sea A la hora de ir jugando Leveando Saber a donde tenemos que ir Para entregar las misiones Este mapa es muy recomendable A la hora de movernos Entre puntos Vamos al mapa de mundo Que si que nos permite Utilizar esa mecánica Además a todo esto Gente Podemos sumar El sistema de misiones Que tenemos en game Por ejemplo Estamos con la misión principal ¿Vale? Que no sabemos Donde tenemos que ir A entregarla Rápidamente Podemos hacer clic aquí Nos aparece el menú De misiones O abrirlo directamente Con el bindeo por defecto En este caso La letra J ¿Vale? Y nos vendríamos A este botón de aquí Que es localizar ¿Vale? Le damos clic Y ya nos indica Donde tenemos que ir A entregar esta misión Por lo tanto Podríamos viajar Directamente Si tenemos el TP desbloqueado Y si no Saber cuál es el mapa Anterior justo ¿Vale? Para saber a través De qué portal Tenemos que llegar Por último Y para finalizar He querido dejarme El tema de las habilidades Que considero también De suma importancia Tenemos este sistema De tripods ¿Vale? Podemos llamarlo Si queréis Pasivas O perks Mediante el cual Podemos ir metiendo Puntos A nuestras habilidades Para desbloquear Diferentes tiers De estos tripods Dentro de los cuales Le podemos asignar Efectos adicionales A nuestra habilidad Cabe destacar Que muchos de estos efectos Van a cambiar Nuestra habilidad No solamente En su mecánica Sino también En su aspecto Si os dais cuenta Los primeros puntos De skill level Solamente Nos baja un puntito Luego nos baja un puntito Y para el 4 Ya nos ha bajado Dos puntitos Y esto a medida Que lo vayamos subiendo más Va a ir aumentando Para pasar del 4 a 5 Nos ha bajado 4 Nos vuelve a bajar 4 Y aquí nos ha bajado Ya 8 ¿Vale? Y tendríamos desbloqueado El tier 2 De tripods Perks Pasivas Llamadlo como más cómodo Resulte para recordarlo Así para subir hasta el nivel 10 Que es donde más nos costaría Gente Otros 8 puntos Otros 8 puntos Y para el último Que no tengo suficiente En este caso Necesitaríamos Los 12 puntos ¿Vale? Y así podríamos dejarlo A nivel 10 Que sería cuando Desbloquearíamos El tercer tier De tripods ¿Vale? Que aunque tengamos Desbloqueado Para asignarle un efecto El juego Nos obliga A que vayamos seleccionando Uno de los tiers anteriores ¿Vale? En este caso Guardaríamos Y tendríamos esta habilidad No solamente Con el daño aumentado Ya que hemos subido El skill level De la habilidad Sino además Con todos estos efectos Que hemos colocado Aquí en la zona de tripods No os preocupéis Con esto Podéis hacer totalmente Todas las prácticas Que queráis Ya que en cualquier momento Si no nos gusta esta habilidad Podremos reducir Esta cantidad de puntos Y volver a repartirnos Como nos dé la gana Sin duda Este sistema de habilidades Yo creo que es uno De los grandes pros Del juego Y lo que nos hace Que tengamos una variedad De builds Pese a que siempre Dentro de un meta U otro Pues vayan a destacar Unas Nosotros tenemos Total libertad De experimentar Y probar las combinaciones Que a nosotros Pues más nos gusten Mejor nos resulten O más nos diviertan En general En cualquier caso gente Hasta aquí el vídeo De hoy Tampoco quería hacerlo Mucho más largo Espero como siempre Que os haya gustado Que os haya sido de utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Lost Ark Cualquier cosa que queréis añadir Como siempre Os invito a que lo hagáis Aquí abajo A través de la cajita De comentarios O por mi twitter Arroba YugoGames Con tres y digas Además ya sabéis Que estáis invitados A pasaros todos los días A las tardes noches Por mi twitch Yugo con tres y digas Barra baja tv Donde de verdad Agradezco infinito El apoyo Que estoy recibiendo Últimamente La grandísima compañía Que me estáis dando Por allí Y como siempre Seréis bienvenidos No os cortéis Que podéis preguntar Cualquier cosita Por el chat Que para eso estamos Para intentar echar Un cable a la comunidad Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós